Evolution Life presenta la noche de la evolución 2, la noche donde la lucha libre le dice no al maltrato infantil, cartelera a beneficio del hogar Casa San Miguel. El sábado 20 de diciembre en el Coliseo Salvador Dijos de la Playa de Ponce, desde las 8 de la noche, estará en acción el hombre de los clates Abad, Zion, el sensacional Carlitos, el fenómeno BJ, la malicia Denise y Noel, Nesty, el travel maker Steve Joel, la promesa Jay Vélez, el pequeño gigante Ricochet y otra super estrella. Y nuestros invitados de honor serán el Instituto Ponceño del Síndrome Down, donativo 10 dólares. Ven y disfruta de un montaje de luces, música y payasos, habrá máxima seguridad y nos reservamos el derecho de atención. Ven y disfruta de la noche de la evolución 2, la noche donde la lucha libre le dice no al maltrato infantil. El sábado 20 de diciembre en el Coliseo Salvador Dijos de la Playa de Ponce, desde las 8 de la noche. Para información y boletos, 787-673-4478 y 841-7421 en la Casa San Miguel, Auspicia, el municipio autónomo de Ponce, Sport Authority, HCOA Fitness Center. Búscanos en Facebook, Noche de la Evolución 2. En esta Navidad, ven, vive y siente la evolución.